Ser alumno de Aria Maza de quinto grado del Colegio Tecnológico Conceptor. Buenas noches queridos hermanos compatriotas, pueblo peruano, desde estos humildes parlantes y a la distancia y a todos los rincones a la cual alcance mi voz, un saludo fraterno de este joven guerrero y en esta noche la cual se realizará nuestro cierre de campaña con la concentración de más de 10.000 personas para demostrar ante todos los peruanos que ninguna encuesta falsa, ni los insultos, ni las calumnias podrán alejarnos del amor del pueblo. Hermanos compatriotas, a mis maestros, a mis padres y a todo el pueblo peruano, muchas gracias por esta gran oportunidad que le dan a los jóvenes por participar en política, porque ustedes son nuestros padres en política, porque ustedes son un ejemplo a seguir, porque ustedes quieren lo mismo que nosotros queremos. Un Perú libre de corrupción, un Perú libre de discriminación. Hace muchos años que los peruanos tenemos un sueño lleno de oportunidades, pero han pasado años y el Perú vive tristemente lacerado en las esposas de la corrupción, encadenados en la incriminación, mandoneados y desterrados de sus propias tierras. Vinieron a decirnos, los corruptos, vinieron a decirnos que nos iban a construir más hospitales, que la salud era su prioridad. Pero no construyeron ni una sola piedra de esos hospitales. Vinieron a decirnos que iban a acabar con la pobreza, pero hasta la fecha la pobreza que vivimos nunca se ha visto como ahora. Vinieron a decirnos que nos traerían la seguridad y nos traerían la delincuencia, el narcotráfico de forma atroza e ilegal. ¿Cuántas veces han intentado cambiar la historia del Perú y cuántas veces han fracasado? En el Perú hay hambre, sí, hay hambre, y no porque falte alimento como en otros países, sino porque han sometido al padre de familia a la humillación más grande a la cual se puede someter a un hombre a trabajar 30 días al mes y no lograr alcanzar lo suficiente para llevar un pago a su mesa. Ya no más, ahora estoy aquí para garantizar al pueblo peruano que no vamos a fracasar. Y la única manera de no fracasar es si todos los peruanos estamos unidos. Compatriotas, yo les doy la certeza que la victoria es nuestra, que nadie deje caer sus manos, que nadie disminuya ni un centímetro de los cativos que se han trazado con su país, porque vamos a salir de esta, así como muchos países salieron de crisis más duras. Hermanos peruanos, si nosotros cumplimos con nuestro deber, les aseguro, les garantizo que este joven guerrero encabezará con la ayuda de sus colaboradores esta lucha por recuperar a nuestro país. Libre de corrupción, libre de delincuencia, libre de los abusos laborales. Porque juntos, hermanos, juntos vamos a lograr esto. Si podemos crecer más del 8% de economía, si podemos disminuir a la pobreza, si podemos eliminar a la delincuencia, si podemos parar a los abusos laborales, si podemos construir más hospitales. Y este domingo, los peruanos todos de pie, vamos a demostrar ante toda la nación, que vamos a recuperar a nuestro país, libre de la corrupción en Granada. Votando por este joven guerrero, marcando el escudo de guerra. Y vamos a decir todos juntos, ¡Viva el Perú! ¡Gracias!